En otras noticias, Carlos Álvarez Quesada de 38 años juró el martes su cargo como nuevo presidente de Costa Rica para la legislatura 2018-2022 en un acto celebrado en la Plaza de la Democracia en la ciudad de San José. Alvarado, que resultó vencedor en la segunda ronda electoral realizada el pasado 1 de abril, recibió la banda presidencial de su antecesor Luis Guillermo Solís. Tras jurar el cargo, Alvarado dio un discurso en el que destacó los retos del país para los próximos años, sobre todo en el 2021, año en el que se celebrará el Bicentenario de la Independencia del país centroamericano. Alvarado señaló que aspira a contener el creciente déficit fiscal del país, actualmente en un 6,2% del PIB y el que quiere dejar en un 3% cuando finalice el mandato.